No te pasa que siempre van quedando los últimos los más... Oh, pero están buenos. Los menos apetecibles. Esta marca está hermosa. Igual era para regalarnos para que comas vos, así que dejadlo que nosotros lo vamos a repartir. Yo soy parte del estafo. Aparte se tiende, eres como un niño chiquito que empieza a comer y no para. Una cosa que una ansiedad le agarra. Pero justamente le vienen bien estos consejos porque hace mucho deporte, yo también, y muchas personas de las que nos están mirando seguramente también. Vamos a encauzar la columna para ir. Luchi, más o menos. Alto bullying entre líneas. Dos semanas de tenis, ¿no suma? ¿No da? Luchi, perdón, pero te ignoré en serio. Sí, sí, perdón. No me tenés en el radar. Pero el mismo siempre lo dice, que le cuesta. Hace poco. Dos tenis a la semana. Igual un poquito más tendría que hacer, ¿o no? Dos a la semana es poca. Todo depende de cada uno. No, tengo que hacer más, tengo que hacer más. De acomodar los tiempos. Dos a la semana es poca actividad, pero ya le va a agarrar el gustito. Bueno, Mero, ¿qué tenemos que comer? ¿Cómo nos podemos alimentar en un momento de entrenamiento, el pre-entreno o el post-entreno? Bien. Primero tendríamos que hacer una diferencia entre lo que son deportes de resistencia y deportes de fuerza. Ok. En los deportes de resistencia están incluidos todos los que tengan una mayor resistencia aeróbica, justamente, como puede ser el ciclismo, el running, la natación, el triatlón, que está ahora, digamos, acá como más en auge. Los deportes por equipo, hockey, vole, fútbol, ¿sí? En cambio, en entrenamiento de fuerza son deportes donde el mayor consumo no es energético. Bien. A ver, se necesita un consumo, pero no hay una resistencia aeróbica. Claro. Sí, por ejemplo, los que trabajan en un gimnasio, trabajan su cuerpo en un gimnasio. Exacto, sí. O hacen crowfit, por ejemplo. Crowfit, bueno, el crowfit es como, es una mezcla, en realidad, como el deporte que practico yo, que es OCR, que son carreras con obstáculos, se mezcla ahí la resistencia y la fuerza. Ah, bien. Entonces, también la alimentación tiene que ser adecuada a esas situaciones, ¿sí? Bien. Depende de la actividad física, entonces, depende de lo que tenga que... Exacto, depende de la actividad física, hay nutrientes que hay que priorizar. Claro. Siempre lo que hay que priorizar, tanto en los deportes de fuerza como en los de resistencia, son dos nutrientes. Los hidratos de carbono, por un lado, y las proteínas, por el otro. Bien. ¿Sí? ¿Qué alimentos aportan hidratos de carbono? Todo lo que tenga cereales y sus derivados. Ya lo habíamos hablado, pero lo vamos a recordar. Para hablar concretamente de alimentos, lo que aporta hidratos de carbono, que es útil para un pre-entreno, digamos, para consumir antes de entrenar, arroz, pastas, fideos, ¿sí? Eso es lo que tiene hidratos de carbono, que se puede consumir antes o también después. Después. ¿Sí? Y otro nutriente que tenemos que tener en cuenta y que hay que incorporar son las proteínas. Las proteínas lo que hacen es regenerar el tejido. Claro. En todas las actividades físicas, las fibras musculares se rompen. Se rompen. Cuando se necesita esa regeneración, tiene que haber en el cuerpo aminoácidos, que son las partes de las proteínas. ¿Para qué? Para que ese tejido se regenere y no haya un daño o, en el caso de los que hacen pesas, ayuda al músculo a crecer. Exacto. A mejorar. No a crecer en volumen, pero a que mejore la masa muscular. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo incorporar estos alimentos? Perdón, así como dije los hidratos, dije las proteínas, es todo lo que deriva de los animales. Carnes, huevos. Huevos. Claro. Es lo que más aporta. Ahora, si, por ejemplo, yo aporto proteínas antes de hacer un entrenamiento, sobre todo un entrenamiento de resistencia. ¿Qué pasa? Que es cuando voy a correr o voy a andar en bici. Lo que la proteína genera en el cuerpo es una mayor saciedad. Su digestión es más lenta. Bien. Entonces, me va a interferir en ese rendimiento. Ah, ok. Entonces, no se aconseja consumir antes la proteína y después salir a correr, porque la vas a tener ahí dando vueltas. En un bife con huevos revueltos, entonces antes de ir a correr no lo hagas. No, no es aconsejable. Bien. Y ahí sí se tienen que incorporar los hidratos de carbono, arroz, fideos, y lo importante es que no sean integrales. Siempre se aconseja el consumo de cereales integrales. Sí, sí. Por el aporte de fibras, vitaminas y minerales. Pero en el caso de los deportistas, tiene que ser todo blanco, o sea, no integral. Ok. Porque mejora la digestión. O sea, se absorben mucho más rápido y la función de estos hidratos de carbono es proveer energía inmediata. Bien. Sí. O sea, lo que nos aportan esos hidratos de carbono en el cuerpo se absorbe como glucosa. Claro. Y esa glucosa, que es lo que nos da energía, se almacena por un lado en el músculo y por el otro lado en el hígado como glucógeno. Claro. Entonces, esa es la nafta que yo voy a tener como energía, como combustible. Y ahí la vas consumiendo la actividad. Para hacer esa actividad. Claro. Si yo no tengo ese glucógeno, va a llegar un punto en que me quedo sin combustible. ¿Y qué pasa? A veces se empieza a usar como combustible el tejido muscular. Claro. ¿Sí? Y después, depende de la actividad física, se empieza a movilizar el tejido graso, que en realidad es energía de reserva. Sí, sí. Es todo un mecanismo. Pero depende de la actividad. O sea, yo para que se movilice el tejido graso, tengo que hacer como una actividad física más tranquila, por ejemplo, un trote suave. Claro. Que por ahí si es una carrera o un fondo, digamos, uno eso no lo tiene en cuenta. Exacto. Sí o sí, nuestro cuerpo necesita azúcar, hidratos. Bien. ¿Sí? Pero en qué momento, digamos, comerlo y la cantidad también. Bueno, y también, yo te decía que nuestro cuerpo tiene esa reserva de glucógeno. Que antes de un entrenamiento largo, antes de una carrera, antes de un fondo, uno tiene que hacer una carga de glucógeno. Sí. Entonces, los dos o tres días anteriores a una carrera, hay que incorporar hidratos de carbono en todas las comidas, en todas las ingestas. Perfecto. Y también depende de cada uno. Hay algunos que, capaz que dos o tres días antes, ya no pueden consumir hidratos con fibra. ¿Por qué? Porque alguno estar corriendo, estar haciendo actividad física, aumenta, se llama el peristaltismo, es el movimiento de los intestinos. Sí, movimiento peristáltico. Les puede dar ganas de hacer caca en el medio de una carrera. Exactamente. Entonces, eso se va armando con cada uno. ¿Sí? Hay otros que a lo mejor el día anterior lo toleran bien y ese día solamente hidratos simples, digamos, sin fibra. Claro. Eso se va armando. Igual, el tiempo que pasa entre la ingesta y el entrenamiento es personal. Ah, bien. Hay gente que, capaz que almuerzan o desayunan y a las dos horas salen a hacer un fondo o un entrenamiento largo y no pasa nada. Y están bien, se sienten bien. Otros que no. Eso depende de la digestión de cada uno. Claro. Eso no es para todos lo mismo. Tenés varias cositas ahí para vos. Sí. Esto es para las carreras más largas. Vamos por partes. Dale. Y cuando uno vuelve del entrenamiento, estamos hablando de entrenamiento de resistencia. Resistencia. Sí. Ese glucógeno que yo utilicé lo tengo que reponer. Bien. Y a su vez, como rompí fibras musculares, las tengo que regenerar. Entonces, en la ingesta posterior siempre es conveniente consumir hidratos y proteínas. Claro. Exactamente. Sobre todo hay que, suponiendo, uno hace un fondo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando uno vuelve, tiene que hacer ahí una merienda que tenga hidratos y tenga proteínas. Perfecto. Y después en la cena también. Y ahí vemos también las proteínas en polvo. Sí. Esas ya después las vamos a hablar. Bien. Y en los entrenamientos de fuerza, no hace falta una carga de glucógeno. Pero sí se necesita incorporar hidratos para que el músculo crezca, para que la masa muscular mejore. Por ahí el timing, se llama el tiempo de incorporar, no influye tanto o no afecta tanto al entrenamiento en sí como en los deportes más largos. Pero sí es importante que se incorporen las proteínas, ahí sí, en los deportes de fuerza. Y por ejemplo, después de hacer un deporte de fuerza, ¿qué sería, por ejemplo, para comer ideal? Un ejemplo de comida. Bueno, depende de la comida que te ingesta que te toque. Por ejemplo, si vos vas a entrenar a la mañana, que ahí se puede entrenar en ayunas, eso no hay problema. Si volvés y desayunás, el desayuno ese tiene que tener hidratos y tiene que tener proteínas. Por ejemplo, un café con leche, un pan con huevo revuelto, un pan con un poquito de miel o mermelada. Y a la tarde también. Y a la tarde también, o si vas a entrenar a la tarde, o a la tardecita, y a la noche, después te toca la cena, ahí sí incorporar, por ejemplo, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, con papas. Y ahí tenés proteínas, tenés hidratos. Después, lo que yo traje acá como para que vean, estas son ingestas que se recomiendan durante los entrenamientos largos. Vos querés señalarlas, ahí los chicos te lo están mostrando. Bueno, sí, lo que yo quiero aclarar es que todo esto son para entrenamientos largos. Si es una persona que sale a caminar una hora al día sin desmerecer la caminata, no necesita tanto de estos refuerzos. O igual, ir al gimnasio una hora por día con la alimentación estaría bien. Este tipo de snacks que se llaman son para cubrir las necesidades en los entrenamientos largos. Y qué es lo que hay que reponer, azúcares, que son los hidratos, y electrolitos, sodio, potasio, sobre todo si se transpira mucho. Entonces, hay distintas opciones. No es que estos se llevan todos, no es que se hacen la picadita. ¿Alguno ven eso vía libre? No es vía libre. No, no es vía libre. Y es durante, me estás diciendo. Es durante y depende del entrenamiento. Siempre se aconseja la ingesta de algún alimento o algún gel o alguna bebida cuando la actividad física es muy intensa o supera la hora y cuarto, más o menos. Más de una hora. Más de una hora o si es muy intensa. Por ejemplo, las pasadas que son muy fuertes, pero ahí también va a depender de cada uno. A lo mejor uno en una pasada no podés comer nada porque lo tenés ahí también. Sí, siempre hay que escuchar su cuerpo. Uno, claro, por eso es importante ir probando. Yo, por ejemplo, cuando mis pacientes son deportistas, voy probando, vamos probando y ver lo que a él le sienta mejor. Exacto, que le funciona mejor. Y siempre se prueba en los entrenamientos, no en los días de competencia. Porque hay gente que dice, ay, nunca tomé un gel y se lo llevan al día de la competencia y esto por ahí no es bien tolerado. No estás acostumbrado, tal vez. Claro, sí, sí. ¿Marina tomas gel en las competencias? Mucho. Porque es una cuestión de que me cuesta masticar. Cuando vos estás agitado, he probado, ¿no? Las barritas, los turrones. Masticar, tragar, o sea, no. Claro. O sea, primero que... Aparte es peligroso. Sí, es como que entonces el gel es más fácil. Y después le metes el agua. Está bien, el gel... Bueno, yo acá traje distintas opciones. Por ejemplo, siempre lo que hay que priorizar son los hidratos de carbono, dijimos, lo que tienen azúcar. Entonces, acá hay pasas de uvas con un puñadito. O sea, yo tengo que cubrir más o menos, la teoría dice 30 gramos de hidratos de carbono para reponer ese glucógeno que perdí. Entonces, acá, un puñadito de pasas de uva. Bien. Gomitas. Las gomitas. Claro. En realidad, con 5 o 6 gomitas están cubiertos los 30 gramos de proteína. Entonces, uno esto... Perdón, de hidratos de carbono. Bueno, esto uno lo tiene que consumir de acuerdo a la comodidad y pensar que yo estoy aportando el combustible o el nutriente que necesito más allá de si me gusta o no. Sí, sí. Que me guste. Pero yo lo tengo que pensar desde ese lado, del nutriente que me está aportando. Claro. Acá hay cosas saladas, como ustedes ven, que también se incorporan. Sí. Bueno, sí, sí. Esto que está bueno, el sanguchito de membrillo. Membrillo. Sí, consultábamos recién. Sí. Por ahí para la merienda. Yo lo uso en la merienda a veces porque me encanta el membrillo y bueno, y para no comprar golosinas, bueno, algo de eso. Pero vos me decís que también para el entrenamiento funciona. Para el entrenamiento esto se usa mucho porque yo tengo los hidratos de carbono más simples que me aporta el membrillo. O sea, más simples quiere decir que se absorben más rápido. Rápidos. Los hidratos de la galletita que se absorben más lentos, entonces se van absorbiendo distinto. Y a su vez las galletitas tienen algo de sodio, ¿sí? Entonces está como cubierto. El sodio, sobre todo cuando se transpira mucho, igual uno por ahí puede no ver la transpiración, pero perdés igual el sodio, el eléctrico. De hecho, por ahí la ropa te queda blanca. Claro. Ese es el parámetro. Si vos no te das cuenta que transpirás, pero después la ropa está blanca es porque perdiste mucho sodio. Entonces hay que reponerlo ahí, en el entrenamiento y después. Por lo tanto, tenés indumentaria oscura. Y con uno andamos bien, digamos. Con esto está bien. Con esto está bien. Incluso por ahí. Después de las carreras, Vero. ¿Eh? Vero después del Río Pinto con uno no nos llegás. No, pero durante hay que, el Río Pinto, bueno, hay que. Aparte, ¿cómo te llevas el San Bruchito? Programar durante. Y después lo que haya. Hay fruta, bebidas isotónicas. Y ahí, por ejemplo, después de las carreras habría que incorporar proteínas. Una barrita de estas de proteínas está bueno. Porque siempre en las, cuando uno termina las competencias, es raro que haya algo con proteínas. Sí. Y ahí debería ser. Habitualmente hay frutas. Ahora hay frutas o hay bebidas isotónicas. Te dan la botellita de Gatorade. Claro. Entonces, ahí uno debería llevarse algo con proteínas. Algo proteínas, claro. En la calza, una rodaja de jamón. Bueno, yo por ahí en las carreras más largas les digo que se lleven o twistos o aceitunas sin carozo. Sí. Claro. Después tiene que. O las saladix. Saladix, que estas, bueno, en realidad son saladix, pero son papitas. Pero pueden ser las saladix. Y esto, además de aportarte el sodio que te estaría aportando el jamón, te aporta hidratos de carbono. Bueno, el jamón es proteína, entonces por ahí te cae medio pesado. Entonces, para que sea salado, se aconseja mucho las partes de las twistos o las rex, cualquiera de este estilo, en estas competencias. Y esto sí hay que probarlo. Parece una pava, pero la alimentación es fundamental y una competencia. Es fundamental. Es fundamental. Es combustible. Te hace la diferencia con otros. Por más que no tenga hambre, no tenga sed. No, y la sed. Es fundamental. Sobre todo la hidratación. Cuando vos tenés sed es cuando ya estás deshidratado. Entonces, sí, en realidad cada 15 minutos hay que empezar a hidratarse. 200, 150, 200. ¿Sí? Y esas barritas y alfajores proteicos, ¿en qué momento? Porque a veces uno también tiene hambre en la tarde, piensa que quiere comer eso para comer algo saludable. Y son potentes, ¿no? Son potentes. Esto, en realidad, si vos estás en tu casa sin hacer ninguna actividad, con media barrita sería la porción, depende de la persona. A lo mejor, para mi tamaño, media barrita está bien. Para manino, una casa. Voy comiendo en el superhúz. Son llenadoras, de verdad. Son llenadoras justamente porque tienen proteína. Están los bombositos o está el alfajor proteico. También. Esto es saludable, pero tiene muchas calorías. Entonces, por ahí, si vos estás en un plan que querés bajar de peso, está bueno, pero hay que controlar mucho la porción. Yo estos los traje sobre todo porque estas barritas no tienen proteína. Entonces, si yo estoy en la previa de una carrera, que uno va antes, que te entregan el kit y demás, la podés llegar a consumir esta o el turrón. Ah, bien. Que es más común. Que tienen energía, tienen hidratos, ¿sí? Perfecto. Y esta que tiene proteínas, la dejas para después. Para después. Entonces, todo lo que es proteína. Y este que traje, que son barritas de chocolate, durante la carrera también pueden ser prácticas. Es válido. Eso depende del gusto. Estamos hablando de carreras, pero también muchos jugadores de fútbol en los entretiempos también. Bueno, para los entretiempos, justamente, o pueden ser las gomitas, por ahí no sé si tienen acceso. Eso, en realidad, eso deberían tener en todos los partidos, los deportes por equipo, donde haya un entretiempo, deberían reponer. A mí lo que me llama la atención es que son muy pocos los clubes, y sobre todo los clubes de morteros, por ejemplo, que en algunos casos sí lo están implementando. Que tienen una nutricionista que les explique para los jóvenes cómo alimentarse a una edad temprana. Bueno, yo di charlas, pero... Pocas, son muy cercadas. Pocas, pocas. Vos estas cosas las aprendés de grande. Sí. Bueno, en mi caso. Sí, sí, sí. Y por curiosidad o necesidad también de... Sí, o por no saber. O así mismo, por ejemplo, cuando hay encuentros de fútbol, encuentros de básquet, los chicos terminan de jugar y les dan un choripán. Siempre. Los de reserva. Y en realidad... Y en realidad... Vos los ves llegar al partido previo a... Claro, o están ahí antes y comen chicitos, no sé yo, los chicos que hacen natación. Si tuviesen alguna charla, ya después cambian. Ellos mismos cambian. Claro. De forma de verla. Sí, esas charlas son positivas porque también depende, por eso te digo, el deporte. ¿Sí? Y también lo que es útil son las bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas son las que aportan los hidratos que se necesitan, los minerales, sodio, potasio, que se pierden en la transpiración. Y esto, por supuesto, se pone en agua, ¿no? Para el Gatorade, Powerade. Claro. O para el entretiempo de los partidos. Eso viene como en polvo. Yo nunca tomé. Esto viene en polvo. Y este tiene cafeína, por ejemplo. La cafeína es una ayuda agogénica, te da más energía. Porque dicen que los que vienen en polvo, o como no sé si es aquel tarrito, las sales que por ahí uno prepara para la caramaiola son más sanos que el Gatorade y el Power. Porque tienen la cantidad que tiene que tener de hidratos, de electrolitos. Los otros tienen un poquito más. Más masivos. Más marketineros. Sí, sí. Pero bueno, no está mal. Sirve, sirve. Para esos momentos, ¿no? No es para hidratarse todo el día con Gatorade, pero por ahí también. Hay algunos que se hidratan con Powerade o Gatorade. Y a la larga eso puede ser perjudicial para el corazón. Tanto electrolitos sin necesitarlo. Nada en exceso es bueno. No, y te iba a consultar de las proteínas. No sé si vos ya ibas para ahí o no, pero es un tema ese también. Ese también, sí. Yo ahí traje de los suplementos, algunos de los que están aprobados. Sí. Es proteína y es creatina. Hay un montón de suplementos. Algunos con evidencia científica, como estos. Están divididos en categoría los suplementos. Categoría del grupo A, está la proteína, la creatina, la cafeína, las barritas energéticas, los geles. Bien. Sí, eso es todo grupo A. Ahora, ¿cuándo tomar la proteína? ¿Cuándo? Claro. En realidad no es para todos, no todos la necesitan. No es que si vos empezás el gimnasio, empezás un entrenamiento, te alimentás mal y tomás las proteínas, vas a lograr resultados. Porque en realidad es una ayuda, nada más y que no siempre es necesaria. Bien. Si se pueden cubrir las proteínas con los alimentos, genial. Hay deportes, por ejemplo, los deportes de fuerza, que necesitan más proteína que capaz que uno de resistencia, entonces puede llegar a ayudar si no cubro con los alimentos. Claro, con el alimento de diario. Y la proteína, bueno, hay distintos tipos de proteína. Esta, o sea, todas son whey. Whey es la fracción de, digamos, el suero de la leche tiene dos fracciones, una fracción whey y una fracción caseína. Claro. Sí, whey es el 80% del suero, lo otro es caseína, que también se consume. Esa fracción whey es lo que después las marcas van comprando. Por eso, por ahí dicen, yo tomo proteína whey. Sí, son todas whey. Todas whey. Whey, sí. Después varía la marca. Cuando está así común, digamos, esta no, pero hay otras, las que son más baratas son proteínas comunes. Son menos refinadas. Claro, tienen menos proceso, entonces son más difíciles de digerir. Y producen gases. No quiere decir, claro, producen gases, te pueden dar diarrea, te inflaman, porque no se digieren. Entonces, en esos casos, o porque tienen mucha lactosa también. Entonces, alguien que es intolerante a la lactosa. Tiene una también sin lactosa, o deslactosada. En realidad son las proteínas que son más purificadas. Tienen otro proceso, se llaman isoladas. Por eso salen un poco más. Por eso salen más. No es que sea mejor, ni que, si vos tolerás bien la leche o tolerás una proteína común, te va a aportar entre 25 y 30 gramos el scoop, que es la cucharita que viene adentro. Tanto una como la otra. Pero por eso depende de la tolerancia individual. Bien. Pero siempre consultar antes de tomarla, no es que porque empezaste actividad como si vos... Sí, o porque empezaste y el profe del gimnasio te dijo, tomá proteína, o porque el que entrena con vos te dice, tomá proteína, mirá, a mí la proteína misma yo tomo. Y por ahí el error que yo veo en muchos que la recomiendan inmediatamente después de entrenar. Eso era antes. Ahora ya no. Ahora no, porque en realidad vos la proteína la tenés que cubrir en el día. Ah, bien. Eso se llama ventana anabólica. Es cuando el cuerpo está dispuesto a recibir esa proteína que es en todo el día. 24. ¿Y cuándo la tomás entonces? Cuando te quede cómodo. Ah, bueno. Pero por ahí, sí, si a lo mejor a vos te queda cómodo tomarla e irte a entrenar, también te puede generar pesadez. Claro. Porque es más lenta para digerir. Si te queda cómodo cuando volvés de entrenar, la tomás cuando volvés. Perfecto. Por ahí hay algunos que por su trabajo capaz que entrenan temprano, pero a la tarde no tienen mucho tiempo para merendar o meriendan a los vapurones. Entonces a ellos les recomiendo, bueno, llévate ahí la proteína. Ah, es válido. En un vasito, claro. Claro, antes estaba muy instalado eso. Vos entrenás y la proteína. Que no pasen ni 10 minutos porque llegaste tarde. No, no, no. No, cambió. Qué bueno saberlo, mirá vos. Eso es en cualquier momento. Bien. Y también, por ejemplo, la proteína es muy útil en el caso de que haya lesiones, desgarros, fracturas y demás. Ah, también. ¿Por qué? Porque la proteína ayuda a regenerar tejido. Claro. Entonces ese hueso dañado, esos tendones dañados, esos ligamentos o el músculo, el desgarro, es fundamental. Muchos dicen, sí, yo no, claro. En mi caso yo nunca dejé de tomarla cuando tuve la lesión que tuve, tanto la proteína como la proteína. O sea, el desgaste que tenías habitual. Es que uno cree que en realidad se necesita cuando se hace actividad física. Yo veía que con mi alimentación no la cubría. Claro. Y además que necesitaba que se me regenere el tejido como más rápido. Claro. Es fundamental. Y a muchos, pero a todos, casi todos, por desconocimiento dicen, ah, no, yo dejé de entrenar y dejé de tomar la proteína. O incluso en pandemia, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, yo recomendaba eso, sigan tomando la proteína porque uno dejaba de hacer actividad física. Claro. No hacías, estabas todo en tu casa. Entonces para no perder la masa muscular, el aporte de proteína. ¿Sí? Por supuesto no es para todos, ¿no? Claro, no siempre consulta. Que ahora vayan todos a comprarse proteína y la tomen. Pero en algunos casos ayuda mucho. Igual que la creatina. La creatina lo que hace es también regenera tejido, promueve el glucógeno, este que hablábamos antes, mejora la resistencia. Bien. Y muchos le tienen miedo a la creatina porque supuestamente aumenta de peso. De peso, sí, engorda, dice. Lo que pasa es que lo que retiene líquido, pero dentro de la célula muscular. Bien. Sí, entonces se hidrata la célula muscular y eso hace que haya un mejor tono, un mejor volumen muscular. Pero bueno. Consultar, como siempre decimos, consultar antes de consumir cualquier cosa que por ahí no sabemos bien si nos beneficia a nosotros o no. Como decís vos, cada organismo es distinto, cada proceso es distinto y eso está bueno para saberlo e ir a un profesional. Claro. Bueno, Vero, podemos hablar largo y tendido de esto. Nos está hablando Marce en el móvil, tiene un entrevistado, pero es muy interesante. La verdad, una clase extraordinaria y con bastante detalles. Pero bueno, cualquier cosa te pueden consultar en lo que sea. Digo una sola cosita. Todo esto que mostramos no es para que se lleven todo, ya lo dije, pero bueno. Por ahí uno se lleva las gomitas, se lleva las twistos, se lleva el gel. Es una cosa. El ping, el ping, el ping, el ping, siempre es mejor llevar más que menos. Sí, sí, pero tenés que saber cuándo incorporar. En su justa medida. O sea, tenés que saber cómo comer, pero por ahí a veces hay carrera, vos, depende de la temperatura, que el cuerpo te está pidiendo y no tenés. Y no tenés nada, claro. Y cuando te quedás sin combustible los últimos 15 minutos, pero bueno. Pero bueno, por eso siempre hay que escucharse, ¿no? A ver si uno realmente lo necesita. Sí, porque a lo mejor yo te digo, a los 15 minutos incorporar y vos a los 10 minutos ya sentís la necesidad. ¿Ya sentís la necesidad? O a los 15 todavía, a los 20 seguís bien y por ahí no tenés que... No, ahí sí. Ahí sí, yo sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, eso está bueno saberlo también. Sí, hay que respetar.